¡Suscríbete al canal! 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 Pero pues... ¡Suscríbete al canal! 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 güey, y, güey, yo te quiero disparar, güey, todo bien en casa, güey es que, güey mira, compréndeme estoy pendejo, mi moño, aparte güey, intento moverme y pura verga, ¿qué hace, güey? parece que tiene las pinches piernas de Kiko el cabrón una patita a un lado y la otra a la otra, güey luego intento subir y pura verga que se cae oye, güey, pero el mono lo mueves tú, güey, ¿qué va a tener de culpa el mono? mamadas, mamadas después tenemos un clásico no podría haber video de tipos de jugadores en 1x1 sin el tipo que anda frío los que son OGs en el canal sabrán de qué hablo y les estoy hablando vaya, del cabrón que se conecta y se pone a jugar contigo y te dice, no, es que ando bien frío, es que no he calentado, no he jugado en todo el día así todo el día estuve en la escuela y no he podido jugar, y tú sabes que ese güey lleva desde que se levantó jugando, pero como va perdiendo, te va a decir que él no ha calentado y que está frío oye, güey, ¿tú calentaste? este... sí, no ves que me la vivo a verga, güey, es que yo yo no, güey, así como que como ¿qué pasó, pa? escucha, 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 escucha güey, 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 ando frío, güey, ando frío como dice ese retrasado estúpido del pato soviético ando frío, güey, ando frío, güey o sea, vengo frío, güey no he jugado, güey, fallo los tiros, güey apenas estoy arrancando el pedo, güey vengo frío oye, pero ¿sabes qué? te culé y desculeo no hay yo sé que me culéaste y desculeo no hay lo acepto, lo acepto, lo acepto pero, pero, pero yo me culé a sub cero, güey de lo frío que vengo así, después de cularme a sub cero cualquiera me podría averguear, güey porque pues vengo frío, güey y con las manos frías uno no, no puede jugar, güey a ver, tú agárrate las nalgas con las manos frías y dime si se siente bien no, güey lo mismo como jugar al Fortnite, güey o sea, es, es como cuando quieres cagar y la taza está fría, güey y te sientas y te paras y le haces ¡ay, cabrón! ¿no? así, güey, pero con el Fortnite, güey sí, sí me ha pasado la tacita como que ya no quiero jugar contigo, güey ¿ah, no? no, güey después después tenemos una situación bastante peculiar estoy hablando de cuando te hacen bukake cuando te hacen el gangbang magistral cuando te revientan por todos los orificios posibles cual lana roads porque estás jugando con varios amigos el 1v1 realista entonces cuando vas a pushear a uno de repente ya te tragaste 20 cargadores de SCAR de 30 lugares diferentes a juego pinche drip ahora sí ya mamás ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¡no mamen! ¡ay, güey! por eso me imputa jugar de 4, güey, güey me acaban de perforar por orificios que ni siquiera sabía que tenía, güey neta que las pinches balas por el oído y así con el pinche cum de las balas, güey me caga aguanta, aguanta, aguanta ¡vecinos! ¡sálganme! chale, pato, me culiaron también como que te hicieron el gangbang magistral, ¿no? pues sí, pa ni modo y pues nada, hermanos espero que les haya gustado este video siempre es un placer comentar para ustedes y una vez más les deseo una feliz navidad a todos ustedes y les agradezco incondicionalmente por todo el apoyo que nos dieron a lo largo de estos 12 mesesotes así que les mando un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes y pásensela increíble recuerden apoyar a la gente que está detrás de cámaras del gorila soviético Drip editando los videos y Drip haciendo la miniatura así que les mando un fuerte abrazo hermanos pásensela excelente y nos vemos en el siguiente video ¡adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!